Un australiano y su perrita fueron rescatados por un buque de Tuni, una de las marcas de atún enlatado más reconocidas en México. Aquí te decimos quién es su dueño. Grupo Mar es la holding que reúne a empresas mexicanas integradas de forma vertical, entre ellas Tuni, en los sectores pesquero, portuario y alimentario. Antonio Suárez es un empresario español nacionalizado mexicano, decano de la pesca en México y presidente de Grupo Marítimo Industrial. En la década de los 70's adquirió los activos de la empresa estatal Industria Pesquera de Oaxaca, incursionando en la pesca y dedicándose a la captura y procesamiento de distintas especies en el Pacífico. En 1980 mandó construir en España los primeros buques para la recolecta de atún a través de la empresa Maratún. Dos años más tarde, su flota tunera se encontraría semiparalizada debido al embargo atunero decretado por los Estados Unidos en contra del atún mexicano. Es por eso que en 1984 trajo de regreso sus barcos a México, poniendo su base en el puerto de Ensenada, Baja California, y constituye la Asociación Mexicana de Productores de Atún AC. En 1990, tras un segundo embargo por parte de Estados Unidos, el grupo vende parte de su flota y se integra verticalmente adquiriendo y desarrollando a través de la empresa Marindustrias, la planta actual de Manzanillo. Es entonces cuando se crea la marca de Tuni en el año de 1996. Para el año 2000 ya era una de las marcas con mayor consumo en México, pues fue una de las primeras empresas más innovadoras al introducir en México la tapa abre fácil para los productos del mar. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.